Llorando Y lo único que hago es llorar Porque después de tantas gotas he aprendido tantas cosas Que tantas palabras cansan Y aunque tan gritadas sean Suenan tantísimo, tan flojo Suenan tantísimo, tan flojo Suenan tantísimo, tan flojo Que no las oye nadie Porque después de tantas gotas he aprendido tantas cosas Que tantas palabras cansan Y aunque tan gritadas sean Suenan tantísimo, tan flojo Suenan tantísimo, tan flojo Suenan tantísimo, tan flojo Que no las oye nadie Como el agua me deslizo Entre prados y arboledas Sujetando los rayos de sol y luna Y lo único que hago es llorar Y lo único que hago es llorar Porque después de tantas gotas he aprendido tantas cosas Que tantas palabras cansan Y aunque tan gritadas sean Y lo único que hago es llorar 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 ¡Gracias por ver el video!